hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Twilight Princess para la Gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo ya hemos atravesado el pico nevado hasta encontrar con el yeti primero pero nos cruzamos con una roca del aullido lo cual aullamos junto a ella y ya no sé ya nos reveló la ubicación de la bestia dorada y después de vencer a los monstruos de las sombras que están en la montaña en el pico nevado ahí en la cumbre nos fuimos al cementerio del cacadico para aprender una nueva técnica aquí aquí voy a hacer una demostración el mandoble volador pero ahora antes tengo que transformar un bestia por cierto hemos bajado a través del snowboarding y listo y le arrancamos el alma listo bueno eso ha sido muy bueno bueno ahora de transformarme en humano voy a mirar todo lo que hay alrededor y nada 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 alrededor no aquí hay un cofre pero no podemos acceder ahí es bueno saberlo voy a explorar todo hay un chuchu que no me interesa y hay unos cuadros tirados por ahí a saber a saber por qué pero bueno no pasa nada ahora nos vamos ahora sí a esa puerta a ábrete sesamo qué caso es tan enorme quién eh perdona no me encuentro bien acércate un poco más anda un poco anda mi marido mi marido me ha contado que quieres echar un vistazo al espejo lo encontró mi marido es una presosidad y lo cuido con mucho esmero pero desde que llegó a nuestro caserón no ocurren más que cosas malas me he puesto enferma han aparecido unos demonios por eso tenemos cerrado con llave al dormitorio con llave el dormitorio del tercer piso donde lo tenemos guardado espera te digo dónde está la llave tenemos el mapa del caserón la fiebre me tiene un poco mareada y no me acuerdo bien puede que esté guardada en este cuarto que tiene una marca gracias por el dato ahora mismo no puedo ni levantarme porque no me la traes es por aquella puerta tengo el presentimiento que voy a utilizar esta botella pásame la botella jajaja oh has venido mi mujer tiene mala cara desde que le traje el espejo estoy haciéndole una sopa los peces del río azora son la mar de nutritivos pruébalas si te faltan energías te hará recuperar vitalidad y tengo preparada el la botella pásame la botella jajaja 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 por cuestiones me enfanen se me van a encabra que vienen a gastilt se me vayan a gastar uff por fin fuera anda pero si soy joven del otro dia me alegro de volverte a ver vamos a seguir el viaje juntos otra vez llámame cuando quieras salir fuera Y de una tenemos la Ucayayam Y listo Ahora sí, nos vamos Por esta puerta Vaya, vaya Si son los puzles de hielo Ups, no debo tocarlos No señor Ya veo Me imagino que aquí La empujo Ahora Empujo el otro cofre Digo, la otra caja Empujando Y Empujando Este puzle es bastante sencillo No debo tocar el hielo O me congelo Y Este piso es bastante resbaladizo Y listo Ese puzle si me lo sé de memoria Ya sea jugándolo por mi cuenta O a través de los gameplays de otros Pero ¿Qué más da? Lo importante es que me los aprendo de memoria Y vamos a escarbar Y vamos a escarbar Y a salir Estamos en modo percepción Por si acaso Encontramos Algo oculto Por Debajo de la tierra Vaya torre Vaya torre Eso es una torre Wow, que enorme Wow Y Vamos a escarbar Y No 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 algodón de la de la de la de la de los mercados sé que estoy perdiendo mi tiempo con estos lobos bueno una jugada bastante riesgosa pero vale y listo bueno ves que me estaba bueno ya lo sabía ya lo sabía que había un cofre si efectivamente la ya pequeña vamos a inspeccionar por si acaso no me dejo nada por aquí no entonces nos transformamos en humanos aunque nos terminemos hundiendo vamos a mirar vamos esperando y listo ábrete sésamo estos monstruos parecen carving si hay unos carving hay más carving aquí y los destrozamos por completo hay un guau genial una salida bueno hay otro camino y vamos a preparar algunas flechas vamos a preparar algunas flechas explosivas a ver si a ti no o no 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 a ver guau no me lo esperaba bueno 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 a punta de flechas explosivas los destrozamos abrete sésamo y aquí hay un cofre en la calabaza de la calabaza de hordón este dulce aroma me llena de recuerdos de te llena de recuerdos de tu añorada tierra que diantres es esto nos has hecho venir al lugar equivocado mejor volver y preguntarle otra vez a ver si recuerda el lugar correcto donde puso la llave ya pero antes a recargar las fuerzas con esta sopa what ah yo pensé que recargaba tres corazones por eso no me la no la utilizaba de una vez pero bueno con unos pocos que me quede no hay que quejarse ah hay un bloque por aquí así que vámonos a salir de aquí a la casa de yeto vamos a la cocina a darle la calabaza a yeto ah pero antes tengo que hablar con él mmm que sabor le gustará más lo tengo de calabaza oye llevas alguna calabaza encima ups este sí que es bastante bruto oh una calabaza es bastante bruto para para recibir gracias prueba la sopa por su pollo para eso vací la botella perdón perdón por la alarma ups vaya fe he llenado una botella con sopa rica tiene un aroma dulce a calabaza cuatro corazones anotado veinticinco flechas explosivas para detonar a cualquier enemigo que se me venga enfrente y vamos a hablar con yeta la has encontrado que una calabaza que hacía una calabaza ahí dentro bueno no fue una pérdida de tiempo después de todo ya tengo una sopa mejorada gracias a yeto al al abominable hombre de las nieves soy un desastre donde la habré metido ahora que lo pienso a lo mejor es en aquel cuarto creo que está en la habitación de la marca haz el favor de ir al cuarto de la marca por su pollo esperando el mandoble volador oye como pude pasar bueno no perdamos tiempo con esto jugando no perdamos tiempo con esto pero no perdamos tiempo con esto no perdamos tiempo con esto ¿Está bombeado o qué? Toma. Ups. ¡Oye! ¡Fla! ¿Aquí hay algo que me interese? No. ¿What? Necesitaré una llave. ¡Ah! A lo mejor desde dentro. Vamos a entrar por aquí. Y listo. Listo. Despegando. como si estuviera campeando o algo parecido me encanta detonar esos bichejos aunque me detone a mí pero bueno no pasa nada termina terminé detonando me bueno es mejor que terminar congelado terminar hecho paleta estoy gastándome las flechas bombas pero no importa ahora mismo voy a poner en la pala en el cañón y luego una bomba destrozamos el hielo a ver si hay un cofre que me interese o no unas bombas cinco bombas para ser exacto más bombas para recargar el cañón ahora sí vamos a mover cañón la vida para así el poder detonar y listo hemos abierto la entrada ahora ya no tengo que hacer mi recorrido completo en lugar de tirar flechas a lo bestia en lugar de tirar flechas a lo bestia no voy a arriesgar mi vida por unas por unas insignificantes rupias y si esto está bastante difícil los caminos estrechos son bastante duros en especial si voy con y vámonos a apuntar hacia acá pensándolo bien voy a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en botón me gusta acá o si es la primera vez que es uno de mis vídeos suscríbete todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de despedirme por enviarles saludos a garvis y etena matsuyungamer mati 309 joan samir lópez hurtado texya gameplays doble ulan y juega aberto muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego